El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Las mujeres son hermosas Sinceras y cariñosas Cual flores esplendorosas Todas son maravillosas Su Virgen Guadalupana Sé que siempre me acompaña Si un día regreso prometo A temprimir a visitarla Cuando toco mi guitarra Pensando en mi pueblo amado Canto con voz alta y clara Luego termino llorando Extraño mucho a mi pueblo Por este sueño paseando Verás que muy pronto vuelvo Mi querido San Ignacio Su Virgen Guadalupana Sé que siempre me acompaña Si un día regreso prometo A temprimir a visitarla A temprimir a visitarla A temprimir a visitarla